Muy buenas tardes, comunidad de Castilla y León. Ya han terminado las fiestas navideñas. Feliz año para todos en este arranque de semana, en este lunes día 9. Y vamos a hablar de temperatura, de frío. Fíjense ustedes que son 6 de los 10 puntos más gélidos del país están en Castilla y León, con Cuellar a la cabeza. Así que con mucho frío comenzamos en este lunes en nuestra tierra, en Castilla y León. Y también con niebla en algunas zonas. A medida que avanza la semana va a dejar paso a la lluvia. Cuatro provincias están hoy en aviso amarillo por bajas temperaturas. León, Ávila, Soria y Segovia. Heladas generalizadas en toda la comunidad. Y de un tema al otro, muy unido. Porque la epidemia de gripe parece que despide el año con un aumento de casos del 50% en esta pasada semana. Vamos a hablar de cómo esta temporada de la gripe en España ha ido en aumento y cómo son los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de la Salud del Carlos III. Vamos a hablar con nuestro médico de urgencias, la doctora Bachiller, que nos va a hablar de esta epidemia de la gripe y que ha llevado a Castilla y León a ser la segunda comunidad más afectada por ello. Y ahora vamos a felicitar el año y a saludar a nuestra compañera Beatriz Casado, que va a hablarnos de nuevos propósitos, de mejora en nuestra alimentación, también de perder esos kilitos de más. Compañera, feliz año Beatriz, buenas tardes. Cristina, buenas tardes. Bueno, ya aprovecho para felicitarte el año nuevo y por supuesto también a todos los espectadores. Como bien dices, uno de esos propósitos, yo creo que el propósito para el año nuevo por excelencia es el de adelgazar y el de quitarnos esos kilitos de encima que hemos cogido esta época navideña. Pues bien, salimos a la calle para preguntar a los castellanos y leoneses si coinciden con ese propósito para el año nuevo, cuánto han engordado estas navidades y cómo lo van a solucionar, cómo se van a quitar esos kilitos encima. Así que Cristina, no os mováis porque en unos minutitos volvemos. Bueno, lo vemos de tu mano, gracias Beatriz. Y efectivamente en Castilla y León, además de bajas temperaturas, de esa epidemia de la gripe, también hay una excelente elaboración de productos de la tierra. Vamos a saludar a Patricia, que está en una de las mejores queserías de Castilla y León, de nuestra comunidad. Buenas tardes Cristina. Claro, es que en Castilla y León tenemos muchas cosas buenas y entre ellas, por supuesto, está la gastronomía. Y por ello nos hemos desplazado hasta una quesería de la comunidad para conocer el proceso de elaboración del queso. Y no un queso cualquiera, el mejor queso del mundo y no lo digo yo. Lo dice un premio internacional de 2012 que concedieron al mejor queso ahumado. Y de hecho nosotros también lo recogimos en la casa, en RTVC, lo vamos a ver aquí a continuación. El mejor queso del mundo está encerrada. Pero además, esta empresa destaca por ser la mejor empresa turística de la comunidad. También queda reflejado en ese diploma que está expuesto en la pared. Todo este proceso lo vamos a conocer esta tarde, los diferentes tipos de quesos, cómo se elabora, los pasos. Y yo de hecho me voy a quedar probando un poquito de queso y ahora a fabricarlo. Siempre es buena hora para un buen queso de Castilla y León. Gracias compañera. Volveremos contigo en unos minutos, pero habrá más temas que desarrollaremos en esta tarde de lunes. Sumario. Nació el año pasado como escisión de pingüinos y este año la leyenda continúa en Cantalejo. La localidad segoviana también se prepara para escuchar el sonido de las cientos de dos ruedas que espera que en ellas se concentren. Recordamos, junto al periodista Jesús Fonseca, al expresidente de Portugal, Mario Suárez, histórico socialista de la democracia lusa. El método Pilates es una de las prácticas que más popularidad ha adquirido en los últimos años. Los que lo practican aseguran que se sienten de maravilla, han fortalecido áreas del cuerpo que tenían olvidadas y mejorado su condición física. Hoy veremos máquinas que nos ayudan a ejercitarlo. Si estas Navidades un nuevo miembro ha pasado a formar parte de su familia, les contamos cómo deben cuidarlo. Cómo cuidar a los cachorros. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar del programa oficial de la concentración motera que se celebra por segundo año consecutivo en Cantalejo, en Segovia. Y está con nosotros su alcalde máximo, San Macario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la leyenda continúa 13, 14 y 15. Aquí tengo el programa oficial donde Segovia y Cantalejo, para más datos, va a ser ese lugar de la comunidad donde se va a celebrar una concentración motera que ya el año pasado dio que hablar. Sí, así es. Y la verdad que muy agradecidos a que Cantalejo pueda ser otra vez de esta concentración motera. Yo creo que es una excelente noticia para Cantalejo y yo creo que para la comarca y sobre todo incluso para la marca provincia de Segovia. Yo creo que es un claro ejemplo de que las cosas por el mundo rural se pueden hacer. Los que vivimos en los pueblos pequeños a veces estamos un poco cansados de que siempre hay ese mensaje de la despoblación del mundo rural, la fijación de población. Yo creo que ya es hora de hacer cosas y esto es un claro ejemplo de las muchas poquitas cosas que se pueden hacer por dar vida a los pueblos. Y bueno, pues gracias a Dios Cantalejo, la comarca y Segovia van a ser sede una vez más de esta concentración y de que las calles de estos pueblos tengan vida, que de eso se trata. ¿Qué es lo que supone? Por supuesto para los pueblos, hablaba el alcalde, pero para Cantalejo concretamente el que haya, no sé, varios miles, no sé los que se estiman para esta segunda ocasión de esta concentración, alcalde, pero ¿qué supone? Hombre, lo comentaba un poco antes, entre líneas, aparte de lo que pueda suponer económicamente para todo el sector de la restauración y la hostelería, que duda cabe que va a ser los primeros, los más directos implicados o afectados, el efecto es de toda la comarca. En nuestras debilidades hemos tratado de hacer las fortalezas y si no tenemos espacios o plazas hoteleras en nuestro pueblo, pues hemos recurrido a que toda la comarca, todo aquel que tiene una plaza hotelera o una casa rural, lo va a poner a disposición. Entonces es un efecto, yo creo que multiplicador en toda la zona. Y sobre todo, lo que comentaba antes, lo más importante y lo que nos gusta a los que vivimos y somos de pueblo, es ver gente en nuestros pueblos. Y un fin de semana como este, que toda la comarca esté llena de compañeros, de moteros, pues es agradable. ¿Usted es motero, alcalde? Pues mira... O se va a hacer. Con el paso del tiempo me tocará ser, no hacerme motero, no, nunca me ha gustado, bueno, he tenido miedo a la moto, mucho respeto, alguna vez me han montado esporádicamente, pero no lo soy. Bueno, vamos a ir viendo imágenes, compañeros, y disponemos de ellas del año pasado. Y a ver, cuéntenos, 13, 14 y 15, ¿cuáles van a ser esos actos fundamentales de esta concentración? Hombre, lo fundamental yo creo que es la acampada. El frío ya le llevamos, eh, puesto. Es inherente, ¿no? El año pasado cayó agua, pero bueno, por suerte contamos con un pinar excelente, el pinar arenoso, con lo cual la lluvia para nosotros no es ningún problema, el año pasado diluvió y fue salvado. El pinar es un, yo creo que es el lugar óptimo para ofrecer a los moteros, a los pingüinos, pues ese calor que ofrece el pinar, el poder tener una hoguera en la cual calentarse, y además donde todos se pueden poner en torno a ella y ese calor humano complementa todo. Yo creo que lo principal para el motero, por lo que me han transmitido y por lo que viví el año pasado, realmente es eso, es tener ese espacio bueno. Hombre, si además, pues le dotas de servicios, de duchas, le dotas de bares, de terreno cerca, así un espacio donde puede haber música y conciertos, pues como este año hay de importancia, pues suma, y sobre todo lo que a ellos les gusta, a los moteros, que así lo han organizado ellos, pues su nochevieja motera, con su brindis, con piñones y con champán, su recuerdo a los más allegados que han fallecido y han quedado en la carretera, con el desfile y las antorchas, espectáculos de stunts, en definitiva, ese es el cogollo de actividades que aglutinan esta gente. Y si fuese poco, creo yo que vuelvo a hablar de las debilidades que podemos tener en el mundo rural. Bueno, pues Cantalejo a lo mejor no tiene todo el espacio, todas las diversiones para todo el mundo, pero es que tenemos, o contamos con dos de los pueblos más bonitos de España al lado. Sí, sí, aquí veo yo además, y veíamos antes esa portada del programa, alcalde, con pueblos amigos. Sí, es como se ha denominado... ¿Les nombra usted? Cuellar, San Pedro de Gallillos, Turegano y Sepúlveda. Pero aparte de estos que están implicados con la organización y con el evento, bueno, pues hay otros pueblos como puede ser Riaza, como puede ser Pedraza... Les han escogido feos, ¿eh, los pueblos? Es la suerte que tenemos, ¿no?, en Saovia y en toda Castilla y Leo, gracias a Dios. Claro, es difícil, es difícil. Es difícil escoger. Nuestros pueblos no tengan feo. Pero al motero le gusta la rueda, le gusta el asfalto y el poderse desplazar de un sitio a otro y tenerlo ahí todo cerquita y yo creo que puede ser un acierto y el modelo que realmente se te ha intentado hacer en Cantalejo, de concentración, pues es ese, ¿no? Es un nido y de él poderse escapar, tener esa cierta libertad para ver otros espacios, disfrutar de otros espacios y disfrutar sobre todo de la camaradería que entre ellos se brinda, ¿no? Se vive. Bueno, alcalde, pues yo creo que después de esta exposición solo cabe invitar, ¿no? Yo creo que ante este fin de semana, 13, 14 y 15, a todos los castellanos y leoneses, a todos los que estén viendo el programa y les llegue la voz de esa concentración, en esta ocasión de nuevo, este fin de semana, 13, 14 y 15, en Cantalejo y pueblos amigos de alrededor. Así es, pues nada. Ahí tiene su cámara, alcalde. Bien, invitar a todos los castellanos a que visiten Cantalejo y todos los pueblos amigos para que podáis descubrir, disfrutar de lo que es, lo que nosotros hemos llamado, pues un acogedor nido, ¿no? Donde lo que importa es la convivencia y el disfrutar de los amigos, aparte de que las actividades que se han diseñado en torno a la concentración, pues seguramente sean de agrado de moteros y no moteros, pero que sí que quede claro que es una concentración... Porque también les hay, claro, efectivamente, amigos que no son moteros, pero que les gusta ese ambiente. Efectivamente. Y a seguir comiendo y bebiendo, alcalde, que es que no paramos. Para... es lo que nos toca vivir. Es lo que toca. Yo que a mi compañera quiero llevarla por el buen camino y que nos hablen de cómo bajar esos kilitos, parece que no lo conseguimos. Bueno. Gracias, alcalde de Cantalejo, Máximo San Macario, por estar hoy con nosotros abriendo esta semana post-fiestas. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Feliz fin de semana próximo. Igualmente, Arte. Bueno, Beatriz, pues todo tuyo. La calle siempre habla. Y nos gustaría saber la opinión, Beatriz, de los transeúntes, de los ciudadanos, de la comunidad al respecto. Cristina, pues nada mejor que preguntárselo a ellos. ¿Cómo se han portado los castellanos y leoneses estas Navidades? ¿Se han comido mucho? ¿Se han cortado un poquito? ¿Han hecho ejercicio? ¿O se han pasado con el turrón y con el roscón? Vamos a verlo. ¿Usted ha cogido peso estas Navidades? Claro, cariño, no me ves que hermosa estoy. Demasiado. 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 A la toca gimnasio. Y sí, dulce sobre todo, que me va mucho. Yo creo que no, ¿me queda la ropa igual? Sí. Creo que no. Hemos comido bastante, ahora toca bajarlo, hay que empezar las dietas y esas cosas. Estoy hermosísima, a ver, ¿hay que comer de todo o sea andando? ¿Cuánto ha comido estas Navidades? De todo, de todo, de todo, de todo. Que si el turrón, que si el roscón, que si el hechazo, que si el cochinillo, que si picoteo. Sobre todo, dulce, entre el roscón de reyes y demás. Unos gramos, no sé, un kilo, a lo mejor, una cosa así. Igual medio kilo por ahí, más o menos. Alrededor de dos kilos. Los kilos suben y suben y suben. Pero seguro que algo ha subido. No, no. No, no me he mantenido, me he mantenido. Qué afortunada. Será de los pocos, ¿no? Porque creo que de media los españoles cogen unos dos kilos. Si tú te modelas un poco, pues ya no coges tanto, sí, sí, sí. ¿Y ahora qué pasa con el año nuevo? Ahora, pues mira, a caminar. O caminar, ahora caminar. Ahora hay que bajar un poquito. ¿Y ahora lo vamos a intentar contrarrestar un poquito con dieta? Sí, sí. Ni dulce, ni salsas, pues cosas a la plancha, verduras, ensaladas. Más verduras, yo que sé, pescado, fruta, menos bollería, esas cosas. Mucha verdurita, mucho pescadito, todo a la plancha. Normalmente en todas las comidas como fruta. Y al mediodía, si puedo, y por la tarde. Verduras, pescado y todas esas cosas. Y fiambre, así que no tenga grasas, el pavo y todo. Todo, sí sabemos, lo que pasa es que no lo hacemos. Si la teoría es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, lo que pasa es que no lo hacemos, tesoro. Hay que llevarlo a la práctica. Hombre, yo soy una de ellas, empiezo el lunes, pero por la tarde se me olvida. Hoy es lunes, ¿eh? Uy, pues ya le llevo un bocadillo con dos filetes. Pues ha habido un poco de todo. Se han pasado unos, unos más, otros menos, pero sobre todo la mayoría nos admite que se ha pasado sobre todo con el dulce. ¿Cómo lo van a solucionar? Pues la mayoría de ellos coinciden con verdurita y con pescado. A la vuelta vemos si esta opción es correcta. Sí, es el sentido común, Beatriz. Bueno, efectivamente, luego lo cotejaremos con especialistas. Verdurita, pescadito. Bueno, vamos a ver si podemos bajar esos kilitos, ese plus que hemos adquirido estas fiestas. Y ahora vamos con nuestra compañera Patricia. Patricia, querida, ¿tocaba ponerse la indumentaria? Digo. Saludos, Cristina. Claro, el traje tocaba, es lo que tocaba. Bueno, me encuentro ya con Jesús Sanz, que es cero, administrador de esta quesería. Jesús, buenas tardes. Estamos en el punto de inicio, ¿verdad? Sí, ese es el punto en el que filtramos la leche solo, única y exclusivamente para quitar impurezas. Es decir, no se hace ningún tratamiento térmico de pasteurización ni de nada. Y se filtra y ya pasamos a la elaboración de la leche. Claro, porque se trata de un queso artesanal. Un queso artesano y, por lo tanto, elaborado con leche cruda. Bueno, vamos a ir pasando a la zona de elaboración, porque aquí es donde se trabaja este queso premiado, decía yo antes. Y tenemos un poquito una muestra, ¿no? Sí, tenemos, mira, tenemos por un lado, aquí tenemos una cuba pequeña, donde realizamos quesos de tamaño, de pequeño formato. ¿Vale? Ahí donde está mi hermano. Claro, que esto es todo empresa familiar, Ignacio, buenas. Ahí tendríamos la elaboración del queso grande y, entre ellos, tanto el castellano como el ahumado, que hablábamos de que es muy reconocido. Y luego aquí tenemos también una cubita pequeña donde tenemos un ensayo y vamos a ver una muestra de cómo la leche cuaja. A ver, vamos a coger el cuchillo, un poco para mostrar a todos los que nos están viendo desde casa. Aquí tendríamos la leche todavía líquida, como se puede observar, ¿de acuerdo? Y vemos cómo, añadiendo un poquito de cuajo, cuajo natural, muy importante, porque somos empresa artesana, vamos a las mismas, no utilizamos cuajo químico. Vemos cómo la leche cuaja y ya es un sólido, ya es una cuajada. ¿Vale? ¿Y cómo es el proceso para conseguir que pase el líquido? Una vez, el proceso para que pase el líquido de los óleos es solo añadir el cuajo. Ahora, una vez que ya hemos añadido el cuajo y ya se ha solidificado y se ha hecho una cuajada, lo que tenemos es que partir. O sea, igual que este corte que he hecho yo ahora, hacemos muchos cortes. Esto, evidentemente, en un ensayo se puede hacer con cuchillo, pero de normal, en las cubas, lo hacemos con las liras que tenemos aquí. Estas liras, como ves, están hechas por alambres, de tal forma que al pasarla varias veces, conseguimos que se vayan haciendo pequeños granitos. ¿Vale? Y entonces, esos granitos son los que se meten en el molde. Como veis, el molde tiene agujeros, claro, está todo lleno de agujeros y entonces se pone el paño para que por esos agujeros no se vaya la cuajada. Entonces, esos granos se meten aquí hasta el punto de que, si yo tenía aquí un litro, tenía un kilo de cuajada. Pero para hacerme un kilo de queso voy a necesitar seis litros de leche. Tú fíjate toda la cantidad de agua que tiene la leche y que se va a ir. Entonces, aquí en estos moldes nos vamos a quedar con esos granitos, son los que vamos a meter posteriormente en la prensa. La prensa, al apretar, nos permite que salga el suero por los agujeros y va a estar un día entero. Al día siguiente ya le sacamos de la prensa, le quitamos del molde y le sumergimos en agua y sal para que esté otro día. Y ya de ahí, ya pasaremos a su maduración. O sea, ya una vez que ha pasado ese día, podríamos decir que cruzaríamos esa puerta, ¿no? Cruzaríamos esa puerta y ya pasamos a ver cómo madura. Bueno, Cristina, pues eso es lo que vamos a hacer, cruzar esa puerta y en la próxima conexión nos saludamos desde allí para ver ese proceso de maduración del hueso. Sí, pues gracias Patricia, gracias compañera. Yo hablando ya con la doctora bachillera, la cual aprovecho, bienvenida doctora, a su casa, felicitarla el año y darla las gracias por estar aquí para hablarnos de algo que seguro, seguro todos los que nos están viendo están impacientes por conocer y por saber, porque Castilla y León a nivel nacional parece lamentablemente que estas últimas semanas ha estado ahí en el... Estamos en plena epidemia de gripe y que afecta, como suele ser habitual, a las zonas más frías de España. La Castilla y León yo creo que es de las más frías de España y como siempre también afecta a la población infantil con mayor frecuencia. En Castilla y León estamos ya en umbrales de tasa epidémica, hemos superado hace ya varias semanas las tasas de 50 por 100.000 y en la última semana que ha habido de declaraciones por el sistema epidemiológico, que aquí hay tan excelente, en Castilla y León ha sido 330 casos por 100.000 habitantes que acabó en 1 de enero y yo creo que en esta semana va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Estamos en plena epidemia de gripe. Sí, sí, y las urgencias están colapsadas. Están colapsadas, quizás, a lo mejor también por un mal uso de los servicios sanitarios. ¿Una vez más? Efectivamente, una vez más. Las personas tienen que saber cuáles son los síntomas de la gripe, saber que la gripe es una infección vírica, es una infección muy molesta, pero que se diferencia del catarro. El catarro o el resfriado común no es lo mismo que una gripe. Para que la gente así pueda reconocerla, pues el resfriado, que es muy molesto también, afecta como de cuello para arriba, es decir, afecta la nariz, la congestión y, sin embargo, la gripe empieza bruscamente, con fiebre alta y afecta también a cuello para abajo. Nos tumba, doctor. Nos tumba. De hecho, la palabra gripe significa, es un poco acurrucar, se viene del francés, o sea que nos tumba y nos deja machacados, efectivamente. Bueno, pues después abordamos datos y muchas más cuestiones con la doctora Bachiller, pero antes nos vamos de nuevo a la calle y les hemos preguntado sobre la gripe y esto es lo que nos han dicho. ¿Se ha vacunado usted de la gripe este año? No, no. ¿Y qué ha pasado? Pues que la he cogido. No. ¿Por qué? Pues porque no cojo muchos catarros, pero soy del grupo ya de vacunarme porque tengo más de 60. Yo no. No. No tengo edad. No. 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 ¿Por qué? Pues por dejadez. ¿Este año no? ¿Y alguna vez se ha vacunado? Nunca me he vacunado, no. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido gripe. No, yo no me ha vacunado nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Por qué? Porque creo yo que no, vamos, que nunca he tenido enfermedades raras ni nada de nada. ¿Se vacuna todos los años? Todos, todos. Me viene muy bien. ¿Y no coge la gripe entonces? Pues no. A lo mejor un poquito. El año pasó un poquito de catarro, pero vamos, se pasó enseguida. ¿Y se vacuna todos los años? Todos los años. Ya estoy siendo mayor y es normal. ¿Te lo recomiendan, no? Te lo recomiendan, sí. Pues vas al ambulatorio, hay mucha gente, lo dejas para otro día y todavía no, ese día no ha llegado. La verdad es que no, no cojo la gripe, pero no quiere decir que mañana la coja, vamos. Pero sí la he cogido. ¿Y cuáles han sido las recomendaciones del médico? Las recomendaciones del médico, paracetamol, que no coja frío, cama, como de siempre. ¿No ha cogido nunca una gripe? No ha cogido nunca una gripe. Hombre, yo se lo estaba poniendo a mi marido porque estaba bastante enfermo. Entonces yo le vi que no tenía catarros y luego seguí yo poniéndomela y sigo con ella, vamos. Yo encantada. ¿Me sabría decir qué grupos son los recomendados para que se pongan esta vacuna? Pues los mayores, mi abuela y gente con asma, los niños, no. Mi médica me dice que a partir de los 60 me tengo que vacunar porque estoy con niños y cuido a una señora mayor, me tendría que vacunar. Pero como no cojo muchos catarros, pues la verdad es que no me vacuno. Las personas mayores, ancianos y los que están partiendo con gente mayor o con niños. Pues yo entiendo que personas con algún tipo de enfermedades o que sean propensas a coger este tipo de virus. Bueno, yo creo que para todo el mundo también, para jóvenes y para, no sé, el tope no le sé. Los más mayores, los que tengan bronquitis o algo, para quitarse de todo eso. A partir de una edad de 70 años o 65 años que se deben de vacunar. ¿Usted está en ese grupo? Sí, yo estoy en ese grupo. Pero no ha hecho caso al médico, ¿no? Nunca. No me ha hecho falta. No lo tomen en consideración esto, ¿eh? No ha hecho caso al médico. Bueno, si este hombre no había cogido la gripe. ¿Se ha adelantado el virus de la gripe, doctora? Vamos, habitualmente la gripe suele empezar a hacer el brote epidémico un poquito más tarde. Y este año parece que se ha adelantado como dos o tres semanas. Y estamos teniendo el pico de gripe esta semana y probablemente las dos que viene, cuando empiecen los niños, además, ir al colegio, acaban de empezar. Probablemente sigan subiendo la tasa, la tasa de gripe. Ahí estamos, en plena campaña. En plena campaña. Bueno, hablábamos y arrancábamos con urgencias, con ese colapso en nuestra comunidad de Castilla y León. Yo creo que seguimos, bueno, no es que yo creo, es que se sigue haciendo un mal uso de urgencias, de las urgencias. Cuando muchas veces, acudiendo al centro de salud, con una llamada, y usted ha hablado de ello, pero parece que tiene que seguir haciéndolo, doctora, de un teléfono mágico que no hace falta trasladarnos urgencias. Bueno, ¿sabes? También, ¿sabes lo que pasa? Yo lo entiendo, porque los más afectados han sido los niños menores de cuatro años. Y eso asusta. Con muchas bronquiolitis, de cero a cuatro años, con picos de fiebre de 39-40. Fíjate, si la tasa ha sido de 300, en los niños ha sido de 1.500. O sea, ha habido una enorme profusión de las urgencias infantiles. Y los niños muy pequeños tienen muchos episodios de bronquitis, de broncoespasmos, que asustan a los padres. Y, lógicamente, hay mucho primerizo. Cuando uno tiene dos o tres, pues bien. Y también es natural, o sea, es natural. Yo creo que tienen que informarse, llamar al teléfono de consulta de urgencias, a llamar a su pediatra de atención primaria, ir a las consultas si se precisa. Y si que precisa también urgencias, por supuesto. Efectivamente. Bueno, pues la preguntan directamente por cómo combatir, si es que se puede, el virus de la gripe. Ahí está. He oído que va a haber una epidemia de gripe. ¿Cómo se combate? ¿Sólo con paracetamol? ¿En la cama o con antibiótico? Bueno, he oído que va a haber una epidemia, no. Estamos hablando de ella porque la llevamos padeciendo varias cosas. Una muy buena pregunta ha hecho esta señora porque es el gran dilema. Si usar antibióticos o no. La gripe es un virus y como tal virus no precisa ninguna medicación antibiótica. Lo único que hay que hacer es medidas sintomáticas. Es decir, para la fiebre utilizar paracetamol o ibuprofeno. En los niños pequeños no usar aspirina. Ahí sí que doy una norma de no usar. Y luego, pues como manera de... Niños pequeños, doctora, si nos están escuchando... Menos de 14 años. Menos de 14 años no usar. No se recomienda usar aspirina por las posibles complicaciones que tiene el virus de la gripe con el uso de la aspirina. Usar mejor paracetamol siempre. Y luego, sobre todo, la manera de prevenirlo es complicado porque la mejor manera es vacunar. Y en Castilla no vacunamos a nuestros niños. Pero hay que procurar hacer un lavado de manos frecuente. Cuando se estosa no pones la mano, sino pones un pañuelo de papel desechable o pones el brazo. Y poco más podemos hacer. Y sobre todo, si estamos con gripe, no acudir a centros cerrados donde podamos expandir el problema. Por ejemplo, el colegio. Por ejemplo, el colegio. En la familia no lo podemos evitar. Porque el pobre niño o el adulto que en casa coge la gripe, ¿cómo tienen que actuar el resto? Pues hombre, no queda otro remedio que convivir con ellos. Pero de hecho, los abuelos que suelen estar vacunados, ahora mismo son los menos afectados con la gripe. Ellos están vacunados y son los niños los que están transmitiendo en su entorno el problema médico, el problema epidemiológico. Bueno, pues hay que convivir, pero hay que cuidarse de no estar demasiado encima de la persona que tiene el virus. Y tranquilidad que dura una semana. Y dura una semana. Hagamos lo que hagamos, doctora. Como decía esa señora, con antibiótico o sin antibiótico. Y es mejor sin antibiótico porque no se necesita. Es verdad que algunas veces se complica y tienen que ir a su médico de cabecera para que valore la posibilidad de tratar alguna complicación como una neumonía, una bronconeumonía, etc. Pero tiene que ser su médico el que valore que hay una complicación gripal. Lo normal en una gripe es utilizar medicación sintomática para el malestar. Beber mucho agua, estar tranquilo, descansar, reposo, en fin. Lo que sabemos de toda la vida que hay que hacer. ¿Qué funciona? Que es que no hay otra solución. Una vez que se confirma el diagnóstico, paciencia. Paciencia. ¿Todos esos síntomas de este año difieren de los del año pasado? Son los mismos, parecidos. Exactamente igual. Son dos o tres semanas que se pasan muy mal a nivel hospitalario porque hay auténticos colapsos por personas con cuadros vipales. Pero son los mismos. Los mismos que este año se han adelantado dos o tres semanas. Ahí está. Una última pregunta para la doctora Bachiller. Este año es el primer año que me vacuno de la gripe. ¿Tendría que seguir vacunándome en los años sucesivos? Gracias. Por supuesto. Si está en grupo de edad, tiene que vacunarse todos los años en las campañas específicas que hay para la vacuna de la gripe, que suelen ser mediados de octubre y noviembre. Y diciembre, vamos, este año ha acabado el 23 de diciembre. La campaña. Hay que vacunarse todos los años, una vez que se cumplan los 60 años. ¿Por qué es la única manera de poder? Realmente es la única manera eficaz. El problema que hay es que la vacuna a veces no es totalmente eficaz. Claro, porque esas personas que dicen, yo me he vacunado, pero he tenido la gripe. Bueno, este año se ha acertado bastante porque los tipos de gripes que se han aislado son de tipo A, H3N2 fundamentalmente, y son justo componentes de la vacuna de la gripe. Es verdad que está habiendo, siempre ha habido un porcentaje de fallos vacunales, pero es mínimo, y los que tienen ese proceso suelen ser aminorados. Una gripe, lo que llamamos decapitada, es decir, una gripe con menos síntomas, más leve. Esa pseudo-gripe, o sea, hay un poquito con síntomas. Esa gripe que estás fastidiada, pero no es con esos quebrones ni estás tan tirado. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Bachiller, como siempre. Gracias a ti, Cristina. Hablándonos de ese problema, esa epidemia que lleve viviendo esta comunidad con la gripe, cómo cuidarnos. Y poderlo evitar, sobre todo los síntomas, de la manera que apuntaba nuestra pediatra, nuestra doctora Bachiller. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Feliz año, doctora. Feliz año. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa de este lunes. Volvemos de inmediato. No se vayan. Promete ser absolutamente talentoso, porque todos ellos vienen de Palencia. Renaces embriagada en ira por el que dirán. En crepas consternadas lloras que no puedes más. A ti te sobra registro, afinación. Procura ponerle lo que es tu punto personal. En tus octavas normales estás fenomenal. Me encanta esa voz que tienes y es muy bonita. Y luego ya sí, pues te vas un poco avisbalando y tal, que bueno, pues está bien para un karaoke, pero a lo mejor para aquí no. ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Ponando a ras de suelo. Mujer contra mujer. Contenida. No sé si puedes llegar a más o no, pero te veo contenida. Pero es verdad, no es un gran bofarrón el que tiene ella. Y esta canción que la has cantado un poco a imitación de ella, pues yo te he visto muy justa, muy agarrada, muy constreñida. No lo sé. Vas a cantar una de las canciones míticas. Difícilísimo, ha salido victorioso porque aunque le has dado tu toque, pero hay sentimiento y hay mucho respeto. Álvaro Medrano. Por tu listo muy alto, voy a paluncear. ¡Viva! Querido veterinario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Radio Macón. Feliz año. Igualmente. ¿Tiene usted el color de su bata diferente? Sí, hoy me he puesto este otro pijama. Ah, bien, estrenamos el año diferente. El otro lo tenía esta mañana sucio, digo, a la tele hay que venir, que se me vea bien. ¿Qué tal? Estas fechas, este receso, ¿bien? Bien, muy bien. Bueno, vamos a volver al mundo animal, que es lo nuestro, de buenos cuidados, de cómo atenderles y va a fijarse en los cachorros. Sí, sí, sí. Bueno, me ha parecido además algo importante porque después de estas fechas, pues mucha gente a lo mejor ha optado por tener un cachorro. Entonces, quería comentar un poco los cuidados más importantes de los cachorros. Sobre todo, quizás, una de las cosas muy importantes es acudir cuando se tiene un cachorro a hacer una primera consulta al veterinario. Lo que hacemos es, sobre todo, pues explorarles, aconsejamos a los dueños qué cuidados van a necesitar, pero es una consulta en la que se tiene mucha información y el propietario le puede tener mejor cuidado. Entonces, una de las cosas que aconsejo siempre es no esperar a decir, bueno, pues como no se le vacuna hasta los dos meses, pues no le va a llevar. Es bueno llevarles porque es una manera de poder a veces detectar también enfermedades o problemas que a lo mejor, oye, si le acabas de comprar, pues estás a tiempo también de hablar con el criador o la tienda donde lo hayan adquirido y decir, oye, mira, que mi veterinario me ha aconsejado esto. Y bueno, sobre todo, las cosas más importantes que muchas veces la gente falla o que nos preguntan es el tema de la alimentación. Cuando se tiene un cachorro, pues lo importante ya es, antes de tenerle, haberte informado de qué tipo de alimento estaba tomando, si era un alimento que era adecuado porque es un pienso de buena calidad, pues continuar con el mismo alimento y así evitamos el tener que hacer cambios de alimentación. No es bueno darles un día un pienso, al día siguiente otra marca diferente, porque eso les da muchas veces diarrea. Entonces, si vienen de un criador o de una tienda o un particular que se ha tenido... Que nos indiquen que se le ha estado dado. Eso es muy importante. Y si ese alimento no es de buena calidad, pues nada, se cambia, pero dándoles un pienso que sea de buena calidad de cachorro. Nada de darle cosas de casa que muchas veces tendemos... Me ha sugerido esto de la alimentación. Deberíamos dedicar un día a hablar de nutrición y cómo no saber qué alimentación es buena, cuál no. Toda la alimentación buena tiene que ser carísima. Hay muchas gamas hoy en día. Es un tema muy importante. Sí, hay muchas gamas y la gente además a veces se gasta mucho dinero y no siempre les está dando el mejor. A ver, una pinceladita, aunque lo tratemos en otra ocasión. Sobre todo hoy en día lo que tenemos es mucha variedad de piensos que son naturales. Estos piensos naturales lo que llevan es un porcentaje muy alto de carne. Por ejemplo, si lleva pollo, puede llevar casi el 100% de pechuga de pollo y es un alimento que es natural. Entonces, están las dietas comerciales de toda la vida, pero dentro de esas dietas hay muchas que son naturales. Bueno, en España ya tenemos bastantes, pero muchas en Alemania, también en Francia. Y en Internet hoy en día hay una gama muy amplia también de este tipo de... ¿Y cuanto más natural, mejor? Cuanto más natural, mejor. Sí, igual que nosotros, porque al final realmente te están poniendo en el saco los ingredientes que lleva y el porcentaje. Hay otras marcas que no te especifican tanto qué porcentaje de proteína lleva, que eso es lo más importante en un pienso, la proteína, porque es lo que realmente va a alimentar al animal, no las grasas. Entonces, piensos que son muy baratos son piensos que obviamente no te van a poder poner mucha carne, que es la proteína, porque es lo caro. Entonces, hay que buscar siempre, piensos que el porcentaje de proteína... Que venga muy bien especificada. Y el tipo de proteína que lleva y el porcentaje de proteína. Y sobre todo, no darle cosas de casa, porque es un error intentar, desde que tenemos un cachorro, estar comiendo y decir, ¡Hala, pues le voy a echar ahora las sobras! No, ellos tienen su comida y además... Que les ha sobrado un poquito de pescado. Nada. Vamos a darle... Nada, nada, eso es un error. Eso yo creo que ya cada vez hace menos. Revuelve todo. No les viene bien, a lo mejor piensas que haces un favor y luego resulta que le da diarrea, al final no te compensa el darles cosas de casa. Que no. No hay que sacarle... Es que sabe lo que pensamos, digo, a lo mejor pobrecitos. Pensamos que les hacemos un favor. No, claro, comiendo siempre lo mismo, se tiene que aburrir. No, para nada. Para ellos es lo mejor, no es nada aburrido. Rodrigo que está en la mente de... Sí, yo me pongo en la mente suya y digo, pues aunque... Que no. Yo, si ese alimento te va bien, ¿para qué vas a...? A mí me encantan las patatas, a mí no tendría ningún problema. No, pero es un alimento... A ver, los perros y los gatos lo que tienen son alimentos que son balanceados, es decir, parece que comen siempre lo mismo, pero es la proporción de todo lo que necesitan, de vitaminas, de minerales, de proteínas, entonces no tienen que comer una variedad como nosotros. Ahora verdura, ahora pescado, ellos no, ellos ya en el pienso tienen todas sus necesidades y justamente además el porcentaje necesario para eso, para ampliarse... Pues queda más que claro, Rodrigo. Eso es. De verdad. Vamos a dar la bienvenida a Pipo a este programa ya. Un aplauso. Un aplauso a Mar Sánchez de la Protectora Estudita Mora. Que nos trae a Pipo, que es nuestro invitado de hoy especial. A ver, contadnos, ¿quién es Pipo? Bueno, pues Pipo es un perrito que apareció por Zamora, por la misma capital, se recogió y se llevó a la Protectora y no sabemos de dónde viene, simplemente de Zamora capital. No sabemos de dónde viene. ¿El tiempo que puede tener Pipo? Sí, un añito. ¿Un añito? Sí. A ver, Pipo, que tenemos la carita. Está curioso. Tan guapo. Es bueno, ¿no? Es muy bueno. Le veíamos ahí muy tranquilo. Es muy bueno, sí, sí, sí. Es un perrito tranquilo. Extraña porque, bueno, el sitio también le extraña a él, pero es tranquilo. ¿Para quién estaría indicado este perro, Mar? Este perro, pues mira, para personas que no les guste mucho salir a correr. Ah, qué bueno. El paseo, un buen paseo, eso es importante, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero, bueno, no es un perro enérgico. Es un perro muy tranquilo, no se mueve excesivamente. Y, pues eso, los paseos diarios, una horita, una hora y media, entre mañana y tarde, y fenomenal. Y fenomenal. No, no sé jugar, no le gusta jugar mucho, es muy tranquilote. No le gusta jugar mucho, o sea, que no va a incordiar mucho. No va a incordiar. No va a exigir ahí ese toma y daca, no. No, lo de las zapatillas y eso, creemos que no. Y tampoco ya está en edad de destrozar. No, con un añito si es joven. Lo que pasa es que hay perros como este, que posiblemente fuera de caza, pues que nunca han jugado. Entonces no saben jugar. Aunque le tiras una pelota, no saben lo que es y no juegan. Bueno, pues yo creo que, como cada semana, Rodrigo... A ver si hay suerte. Efectivamente. Si le ven, si se enamoran de él. Muy bien, Mar, fenomenal, para que le veamos. Es que es muy simpático, ¿eh? Muy simpático. Te hace un bandidete ahí con su pañuelo. Tan guapo, Pipo. Vamos a ver si encontramos en este enero un hogar para ti, con un añito y tan tranquilo. Se le ve muy noble, además, ¿eh? Eso se les nota a los que son nobles. Se lleva bien con perros, con perras, no tiene un carácter. Eso te puedo decir, es sociable. Sí, 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 sí. Carácter bueno. Convive con más perros. Mira, se queda casi dormido. Mira, sí. Es el más tranquilo, ¿eh? Del año, claro, es el primero. Sí, hemos empezado por los tranquilos. Hemos empezado por los tranquilos. Mar, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Que desde Zamora, Scooby Zamora, hayáis tenido la amabilidad de traer hasta nuestro plató a Pipo, ¿eh? A nuestro primer invitado. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, Mar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues Pipo nos deja, Rodrigo. A ver si hay suerte. Y a ver si hay suerte. Sí, a ver si hay suerte, ojalá. Y hay que insistir también en la responsabilidad. Tú decías que seguro que estas fiestas puede haber familias que hayan decidido llevar a casa una mascota, un perro, un gato. Bueno, pues esto no es un objeto ni es un juguete que cuando nos cansemos o nos cansamos de él optamos por deshacernos de ellos. Entonces, en absoluto, debe ser un miembro más de la familia y como tal hay que cuidarles en todas las necesidades que tengan. Sobre todo, en la del cariño. Esa es la clave, exactamente. Es uno más al final y hay que tenerle bien cuidado por ellos y también luego, pues también es una manera de preservar nuestra salud. Si tú tienes un animal que está bien desparasitado, vacunado, bien alimentado, pues es una manera también de que tú estés también bien. Efectivamente, Rodrigo. ¿Qué te parece si saludamos a nuestro amigo Enrique? A ver. Enrique Marcos. A ver qué nos cuenta hoy. Y al frente de la era de las aves, que es un jabato absoluto y un luchador con más de, no sé, cientos de especies que tiene ya en la era de las aves. Vamos a felicitarle el año también y a descubrir junto a él una nueva especie. Bueno, que ni el frío nos detiene y ya estamos una semana más aquí en la era de las aves con Enrique Marcos y con Curro, porque nos toca conocer una nueva especie. Pues sí, Patricia. En este caso, vamos a ver hoy al pato mandarín. ¿A chi? Y chon. Chichon. Venga, pues vamos a conocerles. Bueno, Enrique, pues aquí a nuestra espalda le tenemos ya. Sí, aquí tenemos a Chin y a chichon, a chichon, a las dos parejas, ¿no? Vamos. ¿Proceden de dónde? Cuéntame un poquito. Bueno, la procedencia es de China, ¿vale? Más o menos de esa zona. Y bueno, es curioso porque, bueno, es un animal que se le domina como... la persona que le tiene es como un animal de buena suerte, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Ah, porque me decías que hasta en las bodas, ¿verdad? Bueno, pues ahí es curioso porque en las bodas de los chinos, normalmente sí que es cierto que también las personas más pudientes, que tengan un jardín, les regalan una pareja de pato mandarín para que, digamos, bueno, que tengan buena reproducción. Que al final... Pero creen mucho. Pero creen mucho. Que tengan al final que sean, en fin, alegres un poco con la paternidad, ¿no? Bueno, y la zona, el hábitat en el que viven estos patos mandarín. Sí, el hábitat normalmente es zona, por supuesto, de agua, pero bueno, suele ser que no sean muy profundas, ¿vale? Porque están ellos mucho más a gusto y al mismo tiempo pueden meter la cabeza y bucear y coger las plantas y los residuos que existen en el... Los lodos y todo que existen en el fondo de las charcas. Y entonces, al ser bajitas, pues así es como entran mucho mejor ellos. ¿Viven aproximadamente unos 12 años? 12 años, sí. Esa es la duración, más o menos, pero bueno, como todas las cosas, ya sabes que hay otros que pueden vivir más y otros que menos, ¿no? ¿Y el tema de la reproducción? Sí, la reproducción suele ser más o menos entre uno y seis huevos que suelen poner y el color es un poquito así blanqueazul, un poquito, ¿sabes? O sea, tienen un color así un poquito pardito, vamos, pardito, más tirando azul, ¿no? Y luego tienen una particularidad importante que hay que destacar y es que se les diferencia fácilmente al macho de la hembra. Sí, el diformismo sexual es, en este caso, en los patos mandarín, es muy pronunciado, ¿no? Porque la diferencia que hay entre macho y hembra es totalmente, vamos, llama la atención. Pero algo curioso que es que en el tiempo de primavera, de invierno, un poco están con esos colores tan bonitos, pero luego después, en lo que es en verano, pasan a tener el mismo color, o sea, el macho tiene casi el mismo color que la hembra. O sea, desaparecen todos los colores que tiene y aparte, si lo veis y lo observáis, tiene en la parte de atrás, tiene como dos plumas un poquito raritas que las sale por arriba, que les hace ser un poquito más elegantes. Bueno, Enrique, una nueva especie que hemos conocido y tenemos que animar desde aquí a todos los coles que vengan, que se lo van a pasar fenomenal los niños. Bueno, la verdad que sí, además de conocer a todas las especies que tenemos, van a conocer las curiosidades, que eso es lo que les va a ayudar un poco a respetar más a los animales y poder disfrutar de ellos y, bueno, llevar una lección, pero muy bien aprendida. Ahí queda el mensaje, vamos a decir la palabra clave para que se animen a venir. ¿Cuál sería en este caso? En este caso, por los patos madarines, chi, chi y chon, que entonces todos los que entren antes de las once y media, las dos personas primeras, podrán entrar a la riesgo. Venga, pues chi y chon, Enrique, nos vemos en el próximo Hora de las Aves. Con nuevas especies, venga, nos esperamos. Hasta luego. Hasta luego, Enrique, hasta la próxima semana. Y a ti lo mismo, Rodrigo. Muy bien. Nuestro querido veterinario. El próximo lunes. Celebramos que esté con nosotros al arranque de este nuevo año 2017 y nos vemos la próxima semana. Y nosotros vamos a saludar a Beatriz de nuevo porque ahora sí yo creo que está dispuesta a darnos una dieta para adelgazar. Mucha fruta veo detrás de ti. Pues fíjate, Cristina, fíjate qué expositor tenemos aquí con una variedad terrible de colores y de piezas de fruta, que es lo que nos va a ayudar estos días a eliminar esos kilitos que hemos cogido de más. ¿Y quién nos va a dar la pauta para hacerlo? Pues Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como nutricionista nos va a guiar a mí y a los espectadores que seguro que están interesados todos ellos en saber cómo quitarnos esos kilitos que hemos cogido estos días de Navidad. Tanto dulce, ahora qué pasa. Es la cuestión más importante que se plantea ahora siempre, todos los años, después de las Navidades. Bueno, al final lo que buscamos es volver a lo que estábamos haciendo antes, a una pirámide alimentaria en la que la base sean las frutas y las verduras como podemos observar en este stand. Todo este colorido, tenemos los cítricos, muy buenos por la vitamina C ahora en invierno, que potencian nuestra actividad inmune, o lo que es lo mismo, contrarrestar esos pequeños catarros, las gripes de temporada y demás. Y luego, pues bueno, son alimentos que en 100 gramos de parte comestible nos dan muy poquitas calorías, con lo cual a nivel digestivo vamos a trabajar bien y no vamos a sumar casi calorías. Y lo que es más importante, tiene una base muy fuerte de micronutrientes, hablamos de vitaminas y minerales. Lo mismo, función inmune, fuerte durante el invierno, que es más propenso a cogernos un catarrito. Es decir, que sobre todo en el territorio de las frutas, apostar por los cítricos, ¿no? Quedaría con los cítricos por la potencia de vitamina C que tiene. Ya puede ser un kiwi en ayunas, que lo prescribo mucho a los clientes. Aparte, por la vitamina C, el agua que aporta y la fibra que tiene, que nos ayuda mucho a nivel intestinal a estar mejor regulados y a bloquear un poquito la absorción de grasas. Con lo cual es muy interesante tomarlo en ayunas. También, además de las frutas, me imagino que las verduras, la carne, el pescado, también es importante. ¿Cómo debemos tomarlo? En el tema de las verduras, por ejemplo. Bueno, pues la verdura, ahora están muy de moda los zumos, pero entiendo que a cierto público le puede parecer o resultar un poco incómodo o no saber cómo prepararlos. Bueno, pues, ¿qué aconsejamos en ensaladas? Sin que esté frito, sin que esté cocinado. Cuanto más crudo, mejor. O sea, que buscamos ensaladas, buscamos potenciarlas con proteína buena, como pueden ser huevos, como pueden ser un poquito de pescado, unas anchoas. Lo bueno es que una ensalada te acepta lo que quieras poner. Claro. Y siempre con mucha imaginación y que tenga mucho color. Y si tuvieras que apostar por alguna verdura en concreta, ¿por cuál tiraríamos? A ver. Tiraría con los pimientos. ¿Con los pimientos? Exactamente, por toda la concentración de vitamina C que presenta. En su variable de todos los colores, tanto rojo, verde, como amarillo. Y mezclarlos en la ensalada. No solo tienes que echar uno. Yo puedo coger unos cuantos gramos de cada pimiento y cortarlas en la ensalada. Y el tema de, por ejemplo, la alcachofa, ¿no? Porque ese mito está muy extendido. Sí. ¿Dieta de la alcachofa no? No, obviamente no. Nosotros lo que buscamos es una dieta bien balanceada. Si quieres perder peso con un balance energético tiene que ser un poquito negativo. Pero ahí sí que hay que ayudar con un poquito de ejercicio físico. Serían las dos variables. Ejercicio físico y comer sano y equilibrado. Y para eso, las frutas y verduras, entre cuatro y cinco veces al día, en pequeñas cantidades, va genial. Sí, la teoría la sabemos, ¿no? Sí, todo el mundo la sabe. Lo difícil es yo creo que ponerla a la práctica. O nos cuesta mucho saber elegir qué alimentos. Y sobre todo, cuándo comerles y en qué cantidad. Yo creo que, Roberto, ahora volviendo un poco a la normalidad. Ya solo con quitarnos ese dulce que hemos comido todos estos días, ese trocito de turrón, ese polvorón, ya vamos a ir bajando, ¿no? Seguramente sí. Se autorregula a nivel endocrino el cuerpo. A nivel hormonal, si tú no metes ciertos alimentos que disparan ciertas hormonas que no nos interesan, como puede ser el azúcar, que nos dispara un hormono que se llama insulina. Si quitamos esos pequeños nutrientes que no dan nada a nivel minerales y vitaminas, seguramente el cuerpo irá autorregulándose con el ejercicio físico y la dieta variada y equilibrada. Bueno, pues nos quedamos con tus consejos, Roberto. Genial, me parece. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden entonces, esa vitamina C, frutas, los cítricos, como verduras, los pimientos, en ensalada, también la legumbre y un poquito de fibra y un poquito de ejercicio, ¿no? Ejercicio físico vital. Al final, un factor de actividad, estar moviéndote mucho es la clave y beber mucho agua también. Pues ya saben, ese propósito de año nuevo, ¿qué es lo que tienen que hacer para que se cumpla? Hombre, muy bueno. Nos habéis dado todas las pautas habidas y por haber. Así me gusta, Beatriz. Gracias y gracias también a nuestro nutricionista. Vamos con Patricia, que me dicen ya ha terminado ese proceso de elaboración. Es decir, ya se habrá quitado su super traje. Mírala, ya está. Sin gorrito. Sí, Cristina, ya hemos salido de la zona de elaboración. Nos hemos quitado, ¿verdad, Jesús, la indumentaria? Y ahora, ¿en esta sala dónde estamos? Bueno, ahora ya estamos en la zona de maduración del queso. Entonces, aquí el queso, después del día de elaboración, tiene otro día de sal. Y luego ya pasa aquí, donde, como vemos, hay quesos desde blanquitos, que todavía tienen unos pocos días, a otros quesos, como tenemos aquí al lado, por ejemplo, que ya van saliendo sus diferentes colores de moho. Esto es la maduración artesana de un queso. Un queso industrial, pues se le daría una mano de plástico y no hay moho. Pero esto es un queso artesano. Importante, es lo que hablamos. Es un queso artesano. Efectivamente. Y si ves, además, está todo el queso sobre talas de madera. Eso es porque es lo que mejor va a regular la humedad del queso. Es muy importante la humedad y la temperatura en el queso. Es muy importante. Además, la tabla de madera regula muy bien los mos. Esos mos que acabas de ver, les regula muy bien justamente la madera. O sea, que el material es importante. Sí, el material, la verdad es que no es lo mismo trabajar con madera que trabajar con plástico, que se suele trabajar en muchas queserías. ¿Estos quesos tal cual como están pueden salir a la venta? ¿Son semicurados? Sí, estos quesos saldrían a la venta como queso semicurado, todo lo que está aquí arriba, que son hasta los tres meses. A partir de los tres meses ya tendríamos que bajar a la zona que vamos ahora a bajar, que sería la cava subterránea, donde van a madurar los quesos hasta los nueve meses, como queso viejo, y hasta más de un año, normalmente 14-15 meses, el queso añejo. ¿Y esos tienen un sabor más fuerte? ¿Puede ser? Sí, evidentemente cuando la diferencia entre ese queso semicurado, viejo, añejo, es que el queso va perdiendo agua, va perdiendo líquido con el tiempo, entonces se va endureciendo y a la vez va cogiendo mayor intensidad de sabores, de aromas, más potencia. ¿Aproximadamente cuántos quesos puede haber aquí? Uy, unos cuantos, habría que ponerse a contar, ¿eh? Sí, la verdad es que es lo que requiere el queso, que nos requiere mucho estocaje, porque date cuenta que hasta un año que se llega a vender, o 15 meses que se llegan a vender algunos quesos, pues es un estocaje enorme de producto, pero quien quiera algo bueno, algo le cuesta. Además es que aquí desde luego la calidad, ¿verdad? Y así está, bueno, dictaminada, lo hemos visto en muchos premios a nivel internacional. ¿Esto lo puede disfrutar la gente? Creo que hacéis excursiones con coles, con... Sí, efectivamente, como ves, pues bueno, es atractivo de ver todos los quesos en sus talas de maderas, la elaboración, tal, entonces sí, hacemos muchas excursiones, hacemos excursiones tanto de grupos como excursiones de colegios, que también tienen mucho tirón, y es importante para que los niños conozcan también lo que comemos y cómo se hace, ¿no? Claro, y lo que decíamos, como empresa turística en el sector, ¿destaca aquí en la comunidad? Sí, efectivamente, somos una empresa que destaca el producto, pero también destaca el sitio para verlo y el turismo. Pues animamos, Cristina, a toda la gente que haga estas rutas, que venga a conocerlo, un proceso de elaboración muy interesante, Jesús, muchas gracias, y nos vamos a llevar un queso por allá, Cristina, para poder probarlo todo el equipo. Me parece muy bien, me parece muy bien, gracias Patricia, y gracias por supuesto a esta empresa familiar que hace el mejor queso ahumado del mundo, desde aquí, desde Castilla y León. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ejercicio, porque no solo de buena dieta, no solo de buenos productos está hecha, bueno, pues la dieta equilibrada, ¿no? Sino también de un ejercicio, y de un ejercicio que nuestro entrenador personal, Rubén Nozal, les ha puesto a Isaías Granado y a Maripaz, una nueva máquina de pilates. Vamos con ellos. Y ahora, ¿qué nos ha dado aquí un volante o qué es esto? Que no, hombre, que no, que esto es para bailar el hula, jo, pero yo aquí, no he hecho nada. Madre mía, ¿no habéis escuchado lo que es el pilates? Pues, alguna vez sí, le voy a mostrar. ¿Habéis tenido calcetines bonitos? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes Castilla y León, un día más en nuestro espacio Ponte en Forma con nuestros dos superatletas, Maripaz, Bombín y Isaías Granado, y vamos a hacer una clase de pilates. Vamos a por ello. Estamos con Juan Ma, que es el profesor de pilates reformer de mi centro de entrenamiento personal, que está en la calle Miguel Iscar, y nos va a explicar brevemente lo que es una clase de pilates con reformer. Vamos a trabajar con el reformer, que es una máquina que te ayuda a hacer los ejercicios. Es importante, siempre cuando estamos en el reformer, que haya una posición en la que el abdomen está apretado y los brazos apoyados en la plataforma, además de llevar la respiración con el ejercicio. Bueno, Juan Ma, ¿y cómo empezamos a hacer esto de pilates con reformer? Vamos a comenzar con una sentadilla con apoyo neutro, apoyamos los pies con una anchura de los hombros y el apoyo en el puente del pie. ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué trabaja? Trabajamos la pierna, sobre todo, tren inferior. Lo importante es llevar la respiración con el ejercicio. Al subir expulsamos el aire y al volver cogemos aire. Como variante, vamos a meter la sentadilla estilo sumo, que es con un ángulo abierto de pies, de forma que incidimos más sobre la cara interna de la pierna. Siempre intentamos expulsar el aire cuando empujamos. Pilates, sobre todo, trabajamos la zona del abdomen y la zona lumbar, de forma que mejoramos la postura y posibles problemas de espalda. Vamos a coger la posición inicial. La posición inicial para el ejercicio con correa en los pies es con la espalda bien apoyada, es importante que esté bien apoyada, y las piernas de forma vertical hacia el techo. Desde esa posición comenzamos bajando, dibujando un círculo y subiendo recto. ¿Qué es mejor, Juanma? ¿Hacer esto de Pilates con las máquinas o en el suelo? Bueno, es importante que el trabajo de Pilates sea con máquina y de forma personalizada, debido a que estas máquinas te asisten en el trabajo y siempre va a ser más fácil para comenzar. Más seguro. Más seguro, sobre todo. En posición, con las piernas en posición de mesa, brazos extendidos hacia el techo. Importante, los codos bloqueados. Cuando bajo, encojo el tronco. Bajo, encojo el tronco y extiendo las piernas. Vamos a hacer el 100, que es uno de los ejercicios más representativos en Pilates. Es como hacer unos abdominales de toda la vida, pero bien hechos y de forma segura. Cogemos la posición inicial, que es con brazos extendidos hacia el techo y las piernas en posición de mesa. 90 grados de rodilla y de cadera. Y bajamos con los brazos rectos a la vez que encogemos tronco y extendemos las piernas. Y mantenemos la posición aleteando arriba y abajo. Tres respiraciones y volvemos. Repetimos. Repetimos. Importante la respiración. Cuando estamos aleteando. Bueno, pues ya hemos terminado nuestra clase de Pilates con Reforme, que como os ha dicho el monitor Juanma, es un ejercicio que fortalece la zona centro del cuerpo, que recomiendan muchos médicos y muchos fisioterapeutas para rehabilitar lesiones de espalda, hernias, prolapsos, alguna molestia en la zona lumbar, que es tan típica y tan recurrida. Pues esto nos va a ayudar a que no nos duela y a prevenir ese tipo de lesiones. Incluso para vosotros que corréis tanto, es un ejercicio que fortalece esta zona y equilibra y compensa toda la fuerza que hacéis con las piernas a la hora de correr. ¿Os ha gustado? Bien, bien. ¿Sí? ¿Os vais a repetir? ¿Os voy a apuntar a Pilates? Sí, sí, sí. Pero con estas máquinas. Con estas máquinas y siempre, como ha dicho el compañero Juanma, de manera muy personalizada. Porque una clase de 40 o 50 personas, al final, yo las he dado y solo haces caso a los 4 o 5 delante, porque es imposible atender a tantas personas. Bueno, chicos, pues nos despedimos con otro tema para otro día. Hasta otro día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Así arrancan enero del 2017 nuestra pareja ejemplar, Reisaías y Maripaz, como siempre, haciendo caso de los buenos consejos de Rubén Nozal. Y nosotros vamos a hacer de nuevo una pausa. A la vuelta vamos a hablarles del fallecimiento este fin de semana, este sábado, del expresidente luso Mario Suárez. Ahí tienen imágenes de la entrevista que le hizo nuestro compañero y maestro, el periodista Jesús Fonseca, en el 2002. A la vuelta de esta pausa estaremos con Jesús Fonseca y nos hablará de sus recuerdos y lo que ha significado la figura de Mario Suárez, no solo en Portugal, sino para nuestro país y para Europa. En unos minutos. Residencia geriátrica Nuestra Señora de Fátima. Disponemos de habitaciones individuales y dobles, con amplias instalaciones y personal especializado. Nuestros precios son los más económicos. Consúltenos y se sorprenderá. Estamos en Obarco de Valdehorras, con excelentes comunicaciones por tren y carretera desde Castilla y León. Residencia geriátrica Nuestra Señora de Fátima. Estás a tiempo de llamar. Pide tu diagnóstico capilar gratuito. Svensson. Tratamientos capilares para hombres y mujeres. Existe un lugar donde se cruzan los caminos. Y esto de aquí es el fan, un restaurante que da comida a los polígono. Los sueños. Has nacido con el negocio montado, Lucía. Un futuro que tu abuela, tu madre y yo te hemos puesto en bandeja. Y las ambiciones. ¿Venderán o se arruinan? El rencor. En los negocios hay que seguir a la presa si no se escapa. Y el amor. El faro. Este lunes, primer capítulo en La Siete. Paz es una mujer de mundo a la que siempre le ha gustado el pueblo. Muy bien comunicado, muy cerca de Valladolid, pues, vine a Fuenzaldaña. Esta es mi tienda, bienvenidos. Yo te he visto muchas veces, pero nunca creí que me iba a tocar a mí. Me vuelvo al pueblo, con Miriam García. Jesús ha regresado a sus orígenes para aprovechar los recursos de la zona. Finalmente decidí venirnos al pueblo. Y hace que vengo para aquí 50 años. Merece la pena vivir aquí. ¿Qué quiere que le cuente a ver? Las 40. Esta noche en La Siete, de Castilla y León Televisión. Cuando estoy resfriado, todo me cuesta más. Por eso tomo un nuevo Thermalgin resfriado. Listo para empezar a actuar contra mis molestos síntomas del resfriado en 15 minutos. Para volver a ser tú mismo. Gama Thermalgin gripe y resfriado. El poder para sentirte mejor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Nariz, ¿por qué no te duermes? ¿Dormir? Si no puedo ni respirar con esta congestión. Para tener un buen día, debes tener una buena noche. Prueba RinoVin, que alivie la congestión nasal rápidamente. Hasta 24 horas de alivio aplicado cada 12 horas. Para que puedas dormir toda la noche y sentirte mejor por la mañana. RinoVin, deja que tu nariz respire. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Bueno, pues como les había dicho hace unos instantes, ya tenemos con nosotros a nuestro querido compañero y maestro, el periodista Jesús Fonseca. Feliz año, Jesús. Feliz año, Cristina, para ti y para todos los telespectadores. Feliz año, aunque vayamos a hablar del fallecimiento este sábado del expresidente Mario Suárez. Y comentaba a los telespectadores la importancia de la figura de este hombre, no solamente para Portugal, para su país, sino para nuestro país y para Europa. Si me permites, Jesús, vamos a recordar la figura de Mario Suárez con este vídeo y a la vuelta nos cuentas. Gracias. Mario Suárez se afilió muy joven al Partido Comunista porque creía que era la mejor forma de plantarle cara a la dictadura de Salazar. Sus ideales políticos le llevaron 12 veces a la cárcel. Por ello, se le deportaron a la isla de Santo Tomás y Príncipe, una colonia portuguesa. Y finalmente le condujeron al exilio a París, donde en 1973 fundó el Partido Socialista. Allí estuvo hasta que estalló la revolución de los claveles. Tres días después, regresó a su patria en el convoy de la libertad. Así bautizaron al tren en el que regresaron los exiliados. Me bajé del tren con los amigos que me acompañaban para ver si había alguien. Pero lo que había eran muchos estudiantes con claveles que gritaban, ¡Viva Portugal! Y yo no sabía qué era aquello de los claveles, porque eso fue algo que surgió el mismo día, 25 de abril. Aquel histórico día dejó a un lado las diferencias con su rival político, el secretario general del Partido Comunista Álvaro Cuñal. Su vida fue desde entonces de la mano de la historia de la democracia portuguesa. Tuvo que imponerse a las corrientes cercanas al comunismo. Puso distancia con ese partido. Hubo un momento, lo llamamos el verano caliente, en 1975, en que hubo un intento por parte de los comunistas de tomar el poder. Fue primer ministro de los primeros dos gobiernos de Portugal. El europeísta férreo trabajó para que Portugal entrase en la Comunidad Económica Europea en 1985. En 2006 se retiró de la vida política. Ahora se ha despedido el padre de la democracia portuguesa. Bueno, pues ahí está ese recordatorio rápido de lo mucho que ha dado de sí la figura, tanto personal como en su labor y en su ejercicio, como presidente de Portugal, de Mario Suárez, que moría este sábado Jesús con 92 años. 93 me parece, ¿no? O 93 años. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Pues que ha sido mucho el tiempo que has vivido con él también, que le has podido conocer en esa tarea política y también personal, y que nos gustaría que, aunque nada más terminar este programa, vamos a tener la ocasión, van a poder tener la ocasión, todos los telespectadores, de disfrutar de esa entrevista, de la que veíamos hace unos instantes, que le hacías allá por el 2002, ¿no? Hace ya unos cuantos años, y que yo creo que es de las pocas entrevistas que hay, y además con ese tiempo y esa dedicación que tú haces a todos los personajes, a los que te entregas, lo van a poder ver los telespectadores apenas en unos minutos. ¿Qué destacarías de este hombre, Jesús? Pues lo primero, Cristina, que estas cosas, el poder conocer y tratar de cerca a personajes de esa envergadura, se lo debemos a estos oficios nuestros, al periodismo. Si no fuéramos periodistas, nunca tendríamos la posibilidad de acercarnos y de tratar de cerca personas tan valiosas como Mario Suárez, que es un hombre de esos que levanta la vida y aúpa la libertad, y que construye, pero construye para bien, y además con una inmensa generosidad, con un sentido de respeto hacia las personas, con una capacidad también para crear libertad y progreso. Mario Suárez era un hombre de esos que pasan por la vida haciendo el bien, clarividentes, lúcido, anticipativo, un político que tenía sentido de lo público, que vivió siempre para los demás. Este hombre, además, Jesús, bajo su mandato se creó en la seguridad social, tenía ahí un apunte para el país luso y otros muchos logros, aparte de la democracia y de llevar muchas cosas a Portugal y al resto de Europa, porque era un gran estadista. Mario Suárez pertenece a ese grupo de socialistas, de socialdemócratas europeos, como Olof Palme, como Billy Brant, como Felipe González, al que tanto debe España, como Mario Suárez, que son gente que fue capaz de darse cuenta de que por el marxismo no, que eso acababa en el totalitarismo, pero que había que buscar una tercera vía entre lo que se podría llamar la derecha montaraz que no renunciaba a sus privilegios y esa izquierda totalitaria entre los camaradas rojos y los camaradas pardos, digamos. Y entonces buscaron ese camino que es la socialdemocracia que ahora está en peligro otra vez. Los Reyes y Suárez recordaban allá por el 1994 en Setúbal el Tratado de Torbesillas, que tanto tuvo ambos países, a Portugal y España pendientes de ese reparto. Estamos viendo imágenes de... ¿Puedes verlo ahí, Jesús? De Mario en ese momento, en el... Sí, ahí veo a Luis Miguel Enciso y a Calvo Sotelo, acabo de verlos, y a un rey joven. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo y cómo pasa la vida? A mí me gustaría escucharte... Hemos extraído de ese programa que vamos a poder ver de inmediato, en apenas unos minutos, les digo, donde Jesús habla de lo que significa la figura de Mario Suárez para todos los países de habla portuguesa, y hablar más de Brasil. Vamos a escuchar, vamos a escucharle. Cuando Mario Suárez regresaba del exilio y precisamente al pasar la frontera con Portugal, se lo he oído contar en más de una ocasión al presidente, pues los estudiantes de Salamanca, con claveles rojos en las manos, gritaban, ¡Viva Portugal! En Salamanca era la última estación antes de la frontera portuguesa. Yo, en Salamanca, a las dos o a las tres de la madrugada, me bajé del tren con los amigos que me acompañaban para ver si había alguien, pero lo que había eran muchos estudiantes con claveles que gritaban, ¡Viva Portugal! Y yo no sabía qué era aquello de los claveles, porque eso fue algo que surgió el mismo día, 25 de abril. El presidente de Brasil dijo, bueno, los países iberoamericanos tienen un rey, que es el rey Juan Carlos, pero los países de habla portuguesa también tenemos, no tenemos un rey, tenemos un emperador, que es Mario Suárez. Es un chiste, claro. No era rey, era emperador, ¿no?, para los países de la portuguesa. Bueno, eso fue algo que me dijo el presidente de Brasil, precisamente, en una entrevista pequeña que le hice, y hablando de Mario Suárez, me dijo, ¡Mais, vos es tem un rey! Ustedes tienen un rey, pero nosotros tenemos más ventaja, porque nosotros nos temo, nosotros tenemos un presidente de la república y un emperador. que es Mario Suárez. Mario Suárez. Bueno, pues con esa bonita frase y esa anécdota, Jesús, les emplazamos a todos los telespectadores, te parece que vean, nada más terminar este programa, que ya lo está haciendo, ahí aparecen los créditos, el programa de Jesús Fonseca, esa extraordinaria entrevista, como todas las que haces, de esta persona que ha trascendido, que está en la historia y que fallecía este sábado, Mario Suárez. Gracias, Jesús. Muchas gracias a ti, Cristina, por ser siempre tan cariñosa y tan atenta a la actualidad. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos mañana más, martes. Que sean felices. Gracias. 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 Gracias.